El principio con el asistomo El trabajo de este don asiento de la historia Como de... Yo supo la acera y la escura Paísando a todos y mi gente es locura Y era... Que no puedo por ahí a tu reloj Tranquilante, cuando siguen encima Tú sabes que el camino es lo del mundo Te voy a llamar todo lo que es la unión Yo te la digno Ok, la mujer ya va ¡Legas! ¡Let's go! ¡Legas! 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 La gente que está en el segundo piso, segundo piso, óyeme, segundo piso, yo quiero que le va a dar solamente el celular en el segundo piso, en el tercer piso, y quiere que acontado de vez en el segundo piso, ¡También!, creo que va a tener el celular, y a los que están acá abajo le va a dar una chica en primer piso, le va a dar al segundo piso, ¡A contado de vez! 3, 2, 1 1, 2, 1 Rojo 4, 1, 2, 2 Oye Que estamos viviendo el tiempo para levantarla Estamos en el verde 12 Ok 20 y 3 lap, 3 Que yo sé que todo el mundo pretty lazy So yo quiero levantar las camaras Si tú traielte tu cámara Toma vino a tu cámara en este momento Tu cámara delivered ya Todas las camaras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!